les tengo una pregunta ¿les gusta el piso? no, no es cierto ¿se acuerdan de la pelea entre Willy y Grefg? ¿se acuerdan del sigo? ¿se acuerdan de ese de ese poderoso hilo en Twitter? ¿sí? sí, bueno ¿se acuerdan que supuestamente habían quedado en buenos términos y habían enterrado el hacha y que se iban a calmar y que no iban a decir nada Willy iba a llevar la fiesta en paz Grefg iba a llevar la fiesta en paz pues resulta y resalta que al Grefg no le gusta tanto la tranquilidad al Grefg no le gusta tanto que las cosas vayan tan calmadas al Grefg le gusta ir picando un poquito la cresta ¿sabes? ir picando un poquito ahí la la colilla ¿sabes? eso es lo que le gusta al Grefg al Grefg le gustan ese tipo de cosas pues bueno resulta que pidió la la comida de de Willy Vegetta y esta gente y pues durante el 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 durante el el estar probando ¿no? en el momento del catering ¿no? de la comida de Willy Grefg 1A cuidado cuidado que no sé que coño es esto dijo un par de cosillas dijo un par de cosillas no entiendo nada ¿eh? ¿qué coño es esto? ¿esto qué he hecho? ¿te imaginas que Willyrex me ha puesto aquí un TNT para matarme o algo? hostia Julián es una bromita es una bromita ¿no? es como que se imaginan que ha puesto un TNT es una bromita ¿no? pero primera pullita mira que buah chaval me acabo de meter de lleno en la playa me cago en mi puta madre chavales esto es el poke del señor Willyrex efectivamente a ver esto ya depende de cada uno esto es bastante sano ¿eh? esto quizás como el Willy ahora es fitness metió metió un platillo muy fitness ¿no? esto quizás de lo que han sacado todos es de lo más sano pero esto no es para todas las personas ¿eh? hay personas que le pones aquí un poquito de salmón de tomate de pepino de zanahoria de rábano y tal y te dicen sigo cont segunda bromita segunda pullita ¿no? el sigo cont ¿no? ahí siguiendo el siguiendo ahí el bueno es que esto no me apetece mucho la verdad me lleva un poquito de arroz no tiene mala pinta ¿eh? por lo menos los colores de los ingredientes se ven bueno más o menos vivos los colores voy a probar sé que me lo estoy comiendo con el cuchillo pero es que no tengo tenedor voy a probar el salmón para deciros que tal esto se mezcla todo le puedes echar un poquito de de salsa de tal es un poke ¿vale? esto está bien ¿no? no está malo el salmón pensaba que iba que iba que iba iba a saber peor lo que pasa es que un poke ahora mismo no me entra en plan lo siento Willy lo siento de corazón esto se mezclará todo bueno decente es un poke sí que es verdad que esto una hamburguesa sí que creo que sea también es verdad que los pokés no son la gran cosa ¿eh? o sea yo he probado varios pokés y la verdad es que o sea no es no es un platillo que tú digas uff no mames o sea tienes que probarlo es un poke y ya está la puede comer más gente esto precisamente porque como es un poquito más complicado es más sano esto según qué persona se lo pones enfrente y te dice yo no voy a comer eso en la puta vida pero bueno los ingredientes la verdad que no se ven de mala calidad a esto no le voy a poner nota porque al final es bueno pues es un poke no lo he probado tampoco todo mezclado algún día traerán su comida a la tan pero lo dudo bastante no creo que sea necesario yo creo que no nos estamos perdiendo tampoco en la quinta maravilla ¿sabes? por aquí lleva como unas hojas verduleras se llaman espinacas Grefg yo sé que mucha gente del chat ahora mismo está diciendo eso no me lo como yo ni aunque me paguen la verdad eso no me lo como yo ni de puta coña pero bueno no le gustó la derecha que mala que estaba la hoja esa su puta madre hostia bueno este hay que mezclarlo te pones aquí a pinchar cada cosa te vuelves loco como yo me estoy volviendo nada muy bien el poke de Willyrex pero ahora mismo no es una ensalada no me entra Willy lo siento no te voy a poner nota tu poke que todavía me haces otro hilo en twitter ¿vale? cálmate coño está bien un 10 un 10 tercera 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 pullita ¿no? así como de me haces otro hilo en twitter ¿no? que otra vez ahí la pullita ¿no? a papi Willy pues bueno dentro del menú también venía esto de acá chavales chavales ábrelo por aquí no no ábrelo por aquí con amor hostia chavales esto es el perrito caliente de Willyrex pero oye que cura se abre la caja ¿no? oye la caja se abre muy se abre cura o sea es una caja larga es un hot dog y del centro tiene un abre fácil que vas que vas jalando se abre cura se abre curada bueno madre mía vaya salchicha que color más raro que tiene eso me dicen todas ah cierto ¿qué es esto? ¿qué es esto? hoy hostia esto sí que huele raro hostia chavales 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 mirad que color tiene esto es el color de una salchicha normal o sea no no es el no es el no es la típica salchicha rosita pero también hay salchichas de ese color Oye, pero Willyrex ha puesto como mucha verdura a todo lo suyo, ¿no? Y mira que yo soy amante de... Cuando son como más de carnita, las salchichas son de ese color. Cuando son así más de revoltura de mierda y porquerías. Ajá, es una salchicha más premium, ajá. O sea, esas se ven de ese color. Las que son así rositas, las del supermercado, esas las combinan con todo, todo ahí. Le echan hasta pezuña y la chingada. Y por eso tienen ese piche color raro. Bueno, raro, ese color rosita. Pero ese color piel, color carne, es completamente normal en una salchicha, ¿sabes? De la verdura, pero aquí hay rúcula. Aquí hay rúcula y... Ya se está muriendo. Hay como... Hay cosa. Hay cosa. Ah, Willyrex me quiere matar. Es que no estoy seguro de comerme la comida de Willyrex porque me la ha podido literalmente trucar y que me pase algo malo. Mira. Llevamos cinco puñitas hasta ahorita, ¿eh? Voy a probar la salchicha y os voy a dar mi opinión honestamente. De olor y de vista no me termina de llamar mucho, pero yo lo voy a probar por vosotros. Willyrex, espero que no me hayas puesto aquí veneno. Espero que lo nuestro se quedara en esos tuits así un poquito amistosos. Guille, Guille, por favor. Seis. Llevamos seis. Es que el Grefg es un cabrón, ¿sabes? Al Grefg le encanta estar picando la cresta, le encanta andar de chingaquedito. Y está bien, es parte de su personalidad, pero el morro no suelta, güey. Yo siento que le está haciendo mucho a la mamada a propósito. Yo creo que esto de estarle haciendo a la mamada, las caras, los gestos, lo está haciendo a propósito, todo esto. No le gustó. Con esos ruidos ya sé qué título le voy a poner al video, güey. Con estos gemidos ya sé qué título le voy a poner. Grefg prueba la salchicha de Willy y sale mal. Voy a poner Willyrex, tú. ¿Alguien me puede decir de qué es este perrito caliente? O sea, ¿alguien me puede decir esto de qué está hecho? Por favor, necesito saberlo mientras lo trago. Es una salchicha vegana. Hostia, puta. Hostia. Oye, muy fitness el menú del Willy, ¿no? Salchicha vegana. Ajá, aparte solamente con Willy estuvo haciendo tanto show. Entre este platillo y el otro sale uno del Rubius y con el del Rubius sí suelta comentarios así tontones, pero no las pullitas así como con el Willy. Hostia, puta. Es una salchicha vegana esto. Ahora entiendo cosas, ¿no? Es una salchicha vegana. Muy fidel Willy, ¿no? A ver, te lo puedes comer, ¿eh? O sea, te lo puedes comer. Bueno, por lo menos. Mejor un vikingo de Luxo, güey, la verdad. ¿Vale? Te lo puedes comer. Ahora bien, entre la pizza, el poke, el plato este del Rubius, esto es raro. O sea, lo voy a definir como raro. Yo esto no me lo pediría más, ¿vale? No le gustó, güey. Lo demás, algún día tonto, tal, termino el cambio físico. Bueno, sí, pero esto extraño. No le gusta. No sé si es vegana, si es de pollo, si es de rinoceronte, si es de dinosaurio, pero esto está raro. Honestamente, ¿eh? Yo, no sé, lleva como tres tipos aquí de verdura que están bien. Lleva la salchicha, una salsa. La salchicha no sé de qué es. Lleva esto, hot dog de vaca, salsa de queso, barbacoa miso, rúcula, cebolla crispy, cebolla morada encurtida. Raro, ¿vale? Yo... Hombre, los... Los ingredientes se escucha raro, ¿eh? Hot dog de vaca, salsa de queso, barbacoa miso, rúcula, cebolla crispy y cebolla morada encurtida. Raro suena, ¿eh? O sea, aquí me voy a poner un poquito del lado del grefe, ¿eh? Raro suena. Cabituner, bienvenido. Muy raro suena lo pinche mere que tengo. O sea, se escucha a una receta que se aventó Willy llegando crudo a su casa, o sea, llegó de la peda así a las pinches seis de la mañana, crudo, o sea, es que todavía... ¿Qué digo crudo? Todavía pedo con un chingo de hambre. Empezó así a aventar ingredientes a lo pendejo en el hot dog, le tomó foto y cuando le pidieron hacer el menú, dijo... Ah, espera, yo tengo una foto de un platillo que hice en el pasado y se la mandó al chef y dijo, hazme este, por favor. Porque... Así como... Así leyendo los ingredientes, no se me antoja, ¿eh? Ya sabéis que a la comida de Willyrex no me voy a atrever a ponerle nota, porque lo aprecio mucho y... ¿Esta qué puñita sería, la número ocho? Y no quiero nada, pero esto a mí no me ha gustado demasiado. Yo de verdad, os voy a ser sincero, no estoy insultando a Willyrex, ¿vale? No me ha gustado. No, nomás te has aventado como ocho puñitas, pero bueno. Eh, está bien, güey, es lo que les digo. Al Grefg le gusta estar picando, le gusta estar provocando, es parte de su personalidad, de su espíritu, de su show, de su forma de ser. Y pues ya está, güey, ¿sabes? O sea, con Grefg no hay puntos medios. O lo quieres o lo odias, güey, ¿sabes? O te cae bien o te caga, güey, ¿sabes? Como que no hay puntos medios con Grefg, güey, ¿no? Pero pues bueno, no le gustó el menú de Willy, probó la salchicha de Willy, de Willyrex, no le gustó la salchicha de Willyrex y ya está. ¿Qué más se le puede hacer?